Pienso en la arena, beso y tequila Parece una escena, la película va a acabar Así dicen que se siente amar Pero solo es porque hoy estamos cerca del mar Estamos cerca del mar Estamos cerca del mar Tómate otro beso para olvidar Que no nos volveremos a besar No quiero dejar que Para olvidar Para olvidar Para olvidar No quiero dejar de mirar Esta noche va a hacer Que se olvide mi nombre Memories de mi piel Luna llena y alcohol Finge que esto es amor Aunque sea la primera y la última vez Estamos cerca del mar Tómate otro beso para olvidar Que no nos volveremos a besar Y no nos volveremos a besar No quiero dejar de mirar 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 Me gustaría ser como lo que Para olvidar Cada imagen Estudar frente al mar Estudar frente al mar